Bien, comentame sobre ese documental que viene circulando en internet, ¿es el primero que se hace sobre esta orquesta? Sí, este es un documental de una persona, la productora es una paraguaya, Alejandra Nash, una paraguaya que vive en los Estados Unidos, que con otras personas conocidas, una colombiana se llama Juliana Peña Aranda, había venido a Paraguay y había conocido nuestro trabajo aquí en Catebra, y hace un par de años habían iniciado el seguimiento de esta comunidad y hoy están llegando casi al cúlmino de ese material y ya lanzaron el trailer. El material lo que hace es mostrar un poco la historia de nuestra orquesta, de los niños en sus casas, cómo somos, de cómo ellos enseñan, se esfuerzan, las actividades que hacemos. Una descripción breve, pero yo creo que ha sido tan bien hecho que ha sido contundente para enviar un mensaje de que los niños de esta comunidad, una comunidad pobre en Paraguay, realmente pueden salir adelante, pueden tener sueños, ilusiones como cualquier otro niño. Y lo más importante es que pueden cumplir eso. Mira, imagínate por ejemplo tocar con Berta Roja para una nena que toca la guitarra, que es un sueño, está cumpliendo y su sueño. ¿Tal cual? Si proyectamos eso a otro nivel, imagínate, un niño porque no puede plantearse, ¿verdad? Sí. Una situación de vida, un sueño y porque no puede cumplirlo, ¿verdad? Claro. Estamos, ya ellos están en otro ámbito de tantos niños de la misma condición social que se debaten en las drogas día a día. Claro. ¿Y estas filmaciones del documental se hicieron este año? No, este documental ya tiene un par de años, creo que son dos años. Ellos estuvieron desde el inicio, desde lo bueno del documental. Estuvieron desde el inicio, no solamente ahora, que los niños ya están tocando, ya forman la orquesta, sino estuvieron desde el inicio. Sí, sí, sí. Y han participado de que los niños han tocado sus primeras notas, hasta hoy. Entiendo que en el 2014 está previsto que se lance ese documental. Claro, la culminación está previsto para el 2013. Ajá. Y en relación a ese documental hay muchas actividades planteadas ya hoy en día. Por ejemplo, gracias al material, el Museo de Instrumentos Musicales de Arizona se ha interesado en nuestros instrumentos y hoy en día guitarra como está van a estar expuestas en este museo, al lado de piano. ¿Eso es de cuándo empieza? A partir de abril, depende del próximo año. La última partida, los instrumentos más grandes se van a enviar seguramente a principios de este año. ¿Y está previsto que la orquesta acompañe eso? Claro, está previsto que a mediados del año que viene, nosotros vayamos a hacer un concierto en ese museo, en la sala principal. No hay ni mucha gente conocida para conocer no solamente los instrumentos, sino quienes tocan esos instrumentos. Claro, claro, claro. ¿Cuánto nos acerca de los viajes internacionales argentinos, hace poco, fueron a Colombia, si no me equivoco? Así mismo. Hace poco fuimos a Colombia a un festival de Bogotá Basura a hacer un festival de música y reciclaje. Hay otro grupo allá, una banda de cinco muchachos, se llaman Latin Latas, que tocan instrumentos con... no son acústicos, son instrumentos todo eléctricos. Conocieron a nosotros, nos invitaron, fuimos a tocar. Realmente fue... los niños de acá de la orquesta causaron una impresión enorme, ¿verdad? Tocamos uno de los teatros más importantes, de 2.500 personas, el Teatro Santo Domingo, de Bogotá. Tocamos en el Campín de Bogotá. Sí. Y para los niños fue una experiencia fantástica. También compartimos con niños de la calle de Bogotá, una institución que los aglutina, y fuimos a dar un concierto para ellos. Y yo los vi reflejados cuando eran ellos así. Y hoy viajando ya en otros países. ¿Qué países, qué otros países visitaron ya? Este año ya fuimos a Rio de Janeiro, a Comerio Más 20. Y fuimos a tomar también a Panamá. ¿Qué Panamá? Sí, en la ciudad de Panamá. Y el año que viene tienen Estados Unidos, ¿ya tienen programado otros viajes? Claro, bueno, esto vemos que se está iniciando, no sabemos a dónde va a pagar, ¿no? Sí. Pero tenemos confirmado invitaciones ya concretas para septiembre del año que viene en Oslo. Noruega. Sí. Ha tocado un festival muy importante allá del norte de Europa. Sí. Es con estos niños, ¿no? Nosotros pasamos de los 40 grados, estamos ahora a los 6 bajo 0 de año, ¿verdad? Sí. También tenemos ya confirmado la gira por el Museo de Arizona, otra gira por ciudades de Miami, Nueva York. Y no solamente el hecho de viajar a tocar, sino que mucha gente, muchas organizaciones importantes, incluso gente de la OEA se comunica con nosotros, quieren replicar este proyecto en otros países latinoamericanos. No, 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 no. Gracias por ver el video.